Prácticamente que todo, pues la nueva EPS inicialmente había pedido el traslado para la ciudad de Medellín, pero no sé qué pasó, qué fallas tuvo la EPS, pero cuando llegó los médicos de la ambulancia aérea tenían remisión que no, que era para Villavicencio, fue un embolate, prácticamente estaban jugando con la vida de mi hijo porque los médicos decían que era imposible que el niño viajara vía terrestre, ya que pues por las complicaciones que él presenta en este momento era imposible, entonces tocaba, era por avión y la autorización ya la tenía en mis manos que era para Medellín, fue un complique, un retraso que hubo y una negligencia por parte de la nueva EPS. En este momento estamos en la ciudad de Villavicencio, esperando... Al fin lo llegaron a Villavicencio. Sí, señor. ¿Y fue vía aérea o fue terrestre el traslado? No, aérea. Vía aérea. ¿Y cuál es el estado de su hijo, de Fabián Alejandro? Pues en este momento, ayer le hicieron una valoración, el niño está estable, hoy están en espera de hacerle un TAT en la cabeza y según el TAT, pues el cerebro debido al golpe está pues inflamado, entonces están en espera de que se inflame para poderle intervenir. Sí, la EPS incumplió entonces con el traslado a Medellín, al final lo traslada es a Villavicencio y en este momento le estaba brindando todas las garantías de atención al niño, doña Ana. Sí, señor. Pues yo, ¿yo qué? Yo creo que si la EPS se autoriza para Villavicencio es porque están todos los especialistas que el niño necesita. Sí, señor. Fabián Alejandro Adán Riai, de 7 años, natural de Paz de Ariporo, a quien el pasado sábado le cayó la pared de una vivienda de construcción sobre su humanidad, la pared de un lote, y pues le ha ocasionado estos traumas, entre ellos un trauma cráneo encefálico severo, igualmente una fractura en la base del cráneo y otras lesiones más que lo tienen en un complicado estado. Dice su mami que están esperando que se desinflame un poco el cerebro para poder definir el tratamiento que se le dará al niño. ¿Y cómo están los temas de la familia económicos? ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda, doña Ana? Pues inicialmente se inició por parte de allá en el municipio una recolecha, están haciendo una rifa de unos vasos artesanales por parte de, que los donó Coles, el de la Maracaripureña, y están haciendo una rifa de una boleta que el valor es de 10 mil pesos, que es para las recolecciones porque pues no tengo familia acá, no tengo recursos. El teléfono de doña Ana Ruth Adán, la mamá de Fabián Alejandro, es el 314-891-1724, pues si alguien de buen corazón quiere colaborarle a esta familia después de esta situación en la que el niño pues está en un difícil estado luego de que una pared le cayera encima. El teléfono es el 314-891-1724, si alguien quiere colaborar económicamente. Doña Ana, estamos pendientes de la salud de su hijito, que mediante Dios va a salir adelante de este hecho. Doña Ana. Sí señor, de todas maneras para las personas que quieran colaborar, es este mismo número, pero en cuenta de ahorro Bancolombia a la mano, con el 0, es 0314-891-1724. Bien, doña Ana, muchas gracias. Bueno.